Totalmente indignados, se mostraron los pacientes que acuden a diario al centro de salud Huichanzau en el distrito de La Esperanza. Cansados de la falta de personal médico, decidieron protestar para ser escuchados. Estamos reclamando médicos, las autoridades no nos hacen caso, ellos como tienen su plata se van a clínicas particulares, como ellos se atienden mejor y los pobres, ¿en qué nos atendemos? Venimos a la posta por necesidad y no hay médicos. El mío es que mi hijita lo voy trayendo casi como un año, lo estoy trayendo para que me firmen una referencia nada más, para llevarla al regional porque tiene que ser operada, pero no encuentro médicos porque en emergencia, entré un día en emergencia y me dijeron que no, que solamente están atendiendo emergencia y tiene que ser en un caso que tengan 39 de fiebre es una emergencia, en caso que no tengan fiebre no hay emergencia. A la falta de médicos también se suma la pésima atención que brindan en el centro de salud, así como las malas condiciones de higiene. El problema ahorita es que no hay médicos, a las justas hay un médico que está atendiendo dos turnos, en que es emergencia y medicina normal, entonces ¿qué pasa? Que acá no somos alrededor nada más, somos algo de 40 sectores que abarca lo que es el centro de salud materno infantil. Ellos exigen a la gerencia de salud solucionar este problema que afecta a más de 200 pacientes al día.